Buenas damas y caballeros y niños, yo soy Jeco Mateo Montero Zanahoye, yo soy de la escuela de Sachinoti, este es mi detallidad. Qué linda mi chiva, con belleza como todos, con sus licitaciones que no tienen de comparación. Muy tempranito en la mañanita, se ve el agricultor, ganándose para el cariño, con su fuerza y su voz. Estoy orgullosa de mi chiva, así me siento yo, soy chico de nacimiento, que viva el agricultor, caray.